Todo el mundo, vámonos, ayúdame Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido de tequí y un grave Dicho el fin, tu interés Y como un profundo sale del ascensor Es la imagen de mis sueños El que yo quiero para mi pueblo El único de la pata meto 512 El que hace mi pobre corazón satán Es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata meto 512 Es el que me hace como Buda y más Es el que yo crece, soy de noche y día Eres su lugar Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos, ven Camina a mi cuarto muy lentamente Con la esperanza de verlo Y cuando sale a caminar Y cuando sale a caminar Me saluda con una sonrisa Y eso es el que me hace como Buda y más Es el que yo crece, soy de noche y día Eres su lugar Pero hoy por fin me he decidido de verlo Todo mi amor a todo mi salve Toco su guarida y se me enchina la piel Me saluda con la huella Y mi corazón Y mi corazón Y el chico de la pata meto 512 Y ese es el que me hace como Buda y más Y ese es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata meto 512 Y ese es el que me hace como Buda y más Y ese es el que yo pienso, soy de noche y día Eres su lugar De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me pregunto ¿Buscabas a mi hermano? El chico de la pata meto 512 Y ese es el que me hace como Buda y más Y ese es el que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata meto 512 Y ese es el que me hace como Buda y más Y ese es el que me hace como Buda y más Y ese es el que me hace como Buda y más El chico de la pata meto 512 El chico de la pata meto 512 El chico de la pata meto 512 Muchas gracias a tu estilo tejano La canción ya ves Todo lo que siento por ti Sé que lo haré pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Te heriste en mi corazón Si un día tuve en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Te heriste mi corazón Y a veces así lo que hiciste Y a veces fuiste tú quien me diste Y a veces ahora te arrepientes Y a veces dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No va a ser que nada Solo tuve en tu orgullo Y a veces Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Y a veces así lo que hiciste Y a veces así lo que hiciste Y a veces fuiste tú quien me diste Y a veces ahora te arrepientes Y a veces así lo que hiciste Muchas gracias La ocasión ya ves